El alimento estrella del día de hoy, algo así como un alimento saludable por semana. Muy saludable, acompáñame. El ajoncoli, sesamum indicum, es una herbácea de uno a uno y medio de metros de altura. Se trata de una semilla oleaginosa que llegó a México a través de los esclavos originarios de África, de la región de Etiopía, y ampliamente cultivada desde la antigüedad en la India. Las recetas más antiguas refieren que en la antigua Babilonia y en Roma era muy común su consumo para prevenir el envejecimiento en las mujeres y para la potencia sexual en los hombres. En un estudio comparativo, la Secretaría de Salud de Inglaterra encontró la mejor calidad ósea en la población de origen africano y no en la inglesa, atribuyéndolo al consumo cotidiano de ajonjolí. El ajonjolí es la semilla más rica en calcio, que va desde los 670 hasta los 1,500 miligramos. De acuerdo a las tablas técnicas del Instituto Nacional de la Nutrición, 100 gramos contienen 1,038 miligramos, contra 119 miligramos de la leche. 100 gramos de ajonjolí tienen 550 kilocalorías, 22% de proteína. La carne tiene 20%, 58% de ácidos grasos insaturados, de buena calidad para consumo humano, predominando los poliinsaturados y 24% de carbohidratos. El ajonjolí es muy rico en otros minerales necesarios para el desarrollo de los seres humanos. Hierro, 9.5 miligramos. La carne de res tiene 2.3, fósforo 690 miligramos, potasio 725 miligramos, magnesio 351 y zinc 7.8 miligramos. Además, es fuente de vitaminas del complejo B y vitamina E. Por todas estas características nutricionales, el Noticiero de la Salud recomienda sustituir la leche de vaca con una lechada a base de ajonjolí, almendras, chía y linaza, sobre todo en el embarazo y lactancia. Además, recomendamos su consumo en todo el ciclo de vida. Pues, ¿qué le parece, doctor? Pues, qué maravilla. Y yo como ajonjolí diario. Y usted come diario, yo también. Yo también como un licuado. ¿Qué licuado, qué licuado se come usted o cómo lo come? Pues, normalmente, fruta, alguna fruta rica, que me guste, la guayaba, normalmente siempre lleva guayaba. Guayaba. Mango. O lo que haya, pero casi siempre le pongo guayaba. La fruta, la fruta que haya y le agrega ajonjolí. Le pongo ajonjolí, almendras, trato de ponerle algunas ramitas de... Perejil. De perejil, otras de apio. Apio. Y unas de lechuga. Lechuga. Bien molidito todo. Todo perfectamente molido. Y lo que pasa es que Alejandra quiere conservar ese pelo. Quiere conservar un pelo largo, abundante, con cuerpo, brilloso y que salga bien en la tele. Y eso que no es comercial de champú, ¿eh? Y no es comercial de champú, es comercial de la ajonjolí. De la ajonjolí, que es más efectivo que el champú en realidad. Mucho más efectivo. Ahora, pues, obviamente, ¿por qué ahora tratamos el tema de la ajonjolí? Vamos a recordar algunos datos que acabamos de oír. Pues sí, fíjese que la ajonjolí es una semilla muy rica en calcio, que va desde 670 hasta los 1500 miligramos, de acuerdo a las tablas técnicas del Instituto Nacional de Nutrición. Según nutrición, ¿cuál es el promedio de ajonjolí en México? El promedio. ¿1038 miligramos? 1038, exacto. 1,000 miligramos de calcio. ¿Y cuánto tiene la leche? Ay, la leche tiene 119. 119 contra 1,000. O sea, no es nada, no tiene nada la leche. Bueno, sí tiene, sí tiene. 1,119. Estamos hablando de 100 gramos de leche contra 100 gramos de ajonjolí. La leche tiene 119, el ajonjolí tiene 1,038. Ve como casi no tiene nada. 10 veces, 10 veces más calcio en la ajonjolí que en la leche. Porque estoy seguro que las señoras nos oyen decir, no tome leche de vaca. Y la mamá, ¿y qué le voy a dar a mis hijos para el calcio? Y es que con los comerciales que sacan, doctor, de que si no le da su lechita al niño se va a romper en la primer caída. Y obviamente todo eso es falso, señora. Hay mucho más calcio en el ajonjolí. ¿Y qué otro dato nos dio la cápsula? Pues fíjese, 100 gramos de ajonjolí tienen 550 kilocalorías. O sea, 22% de proteína. La carne tiene el 20%. A ver, ese dato está interesante. Toda la vida hemos escuchado, hay que comer carne porque tiene proteína. Y el ajonjolí tiene más. Es que los médicos no llevan cursos de nutrición. Si no llevan cursos de oncología, pues menos de nutrición. ¿Cuánto hierro tiene el ajonjolí? El ajonjolí tiene 9.5 miligramos. 9.5 miligramos de hierro y la ajonjolí. ¿Y la carne? 2.3. La carne 2.3. Pero eso el médico no lo sabe. Y como no lo sabe, ¿cómo a carne? ¿Por qué? Porque lo anuncia a la tele. Porque no lleva cursos de nutrición. Nosotros recomendamos cursos de medicina del estilo de vida, cursos de nutrición, cursos de actividad física, de control del estrés, pero con que se vea lo de la nutrición sería más que suficiente. Y saber que 100 gramos de ajonjolí tiene 9.5 miligramos de hierro. La carne tiene la cuarta parte. Sí. 2.3. Y todo lo que contamina el ambiente. Y además la carne tiene colesterol, ácidos grasos saturados. Además, toda la carne que se consume es carne podrida porque déjeme decirle que la carne comienza a podrirse a partir de los 20 minutos que se murió el animal. ¿Y cuánto tiempo pasó de que se murió el animal antes de que usted cocinara la carne? Uy, sí. Sin contar que luego están ahí las piernas o los cachos de vaca colgados. Pues, pues. Colgados en los camiones durante toda la mañana antes de llegar a la carnicería. Entonces, mire, no se preocupe si no coma carne, no pasa nada. Al contrario, señor embarazada, usted pasó por dos embarazos. Y muy bien. ¿Y se le cayó el pelo? No. ¿No se le cayó osteoporosis? No menos. No. ¿Anemia? Nada. ¿Y se le midió todo eso su ginecólogo? Todo, mi doctor, porque obviamente él estaba medio rejegua que yo no tomara nada. Claro, pues el ginecólogo, ¿qué vas a ver? Pero, tremenda sorpresa. Pero todo salió muy bien y se sorprendió. Tremenda sorpresa cuando vio sus estudios de laboratorio. Y ya cuando me ve, me dice, pues sígase tomando sus lechitas. Sígase tomando, sígase tomando su lechada de ajonjolí. Claro, por eso no se le cayó el pelo, no le dio osteoporosis, no le dio anemia. Pues sí, es mucho más rico el ajonjolí en calcio y hierro que cualquier alimento. No, y sin dejar fuera que todavía tiene fósforo, 690. 690 de fósforo para fortalecer los huesos. De potasio, 725. 725 de potasio que previene a los infartos. Magnesio, 351. Magnesio, 351, para fortalecer los dientes de los niños. ¿Usted a sus hijos les da ajonjolí? Sí, también se toman su lechada. Ellos jamás han tomado leche de vaca. ¿Sus hijos no han tomado nunca un vaso de leche de vaca? No saben a qué sabe. No saben a qué sabe. ¿Y las fórmulas lácteas para bebés? No, 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 tampoco. Nunca tomaron nada de eso. ¿Y el pediatra qué dice? Ah, no, pues el pediatra ya sabe. Si quiere ya no le dé pecho y lleves uno de estos botes de los que regalan. Ya, bueno, pues, obviamente, todo esto que nosotros comentamos aquí, afortunadamente, muchas mamás modernas como Alejandra lo están haciendo. Y muchos señores que han querido mejorar su salud también lo están haciendo. Ahora toca el turno a la jonjolí. Oíamos ahí las recetas antiguas de la vieja Babilonia, de la vieja Roma. La jonjolí lo tomaban las mujeres para evitar el envejecimiento. Ahora sabemos por qué los señores para la potencia sexual. Ahora sabemos por qué resulta que tiene minerales de la potencia sexual de los señores, como es el zinc. El zinc, sí, tiene 7.8 de zinc. 7.8 miligramos de zinc. Tiene hierro, tiene calcio, magnesio, fósforo. Qué maravilla que podemos comer ajonjolí. ¿Verdad? Pues sí. Así que váyase a comprar su ajonjolí, que ya vio que por donde lo vea es buenísimo. ¿Y qué le parece si nos vamos a una breve pausa y regresamos? Regresamos. Regresamos.